¡Muy bienvenidos! Estamos iniciando un nuevo programa de Entre Nosotras. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por sus mensajes y por supuesto por estar acompañando una vez más aquí nuestro programa. Y yo les invito ya para que ustedes me acompañen, se pongan muy cómodos porque esta semana hemos trabajado arduamente para cada uno de ustedes. Así que yo les invito para que me acompañen a ver qué tenemos para hoy en nuestro programa. Esta semana en nuestro programa iniciamos con muchas preguntas. ¿Es saludable o destructiva la competencia en la pareja? ¿Quiénes somos más competitivos, los hombres o las mujeres? ¿Cómo darnos cuenta si estamos inmersos en un vínculo nocivo o competitivo? Abordaremos este interesante tema junto a Beatriz Barbosa, psicóloga, quien nos deja excelentes recomendaciones y responde a estas y otras cuestiones desde Argentina. Y por hablar de competencia, Javier Donati y Cindy Stalker, esta dupla puertorriqueña, nos traen un ejemplo de cómo poder disfrutar de aquellas diferencias dentro del matrimonio. Nuestro momento de sabor se viene con una sugerencia imperdible. Para quien quiere sentirse rejuvenecido y revitalizado, Marion Picasso, chevinutricionista desde Multimedia Argentina en esta ocasión, nos presenta una entrada especial para nuestros invitados, mil hojas de verduras. Para las mujeres que sufren mensualmente de esos molestos cólicos, nuestra ginecóloga en este espacio de salud nos da algunas recomendaciones que ustedes no pueden perderse. En nuestro segmento de curiosidades hoy les mostraremos esta monumental basílica, una de las obras más importantes de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano. Y para cerrar nuestro programa, el pastor Roberto Jordana desde Argentina nos invita a reflexionar sobre el compañerismo que debe existir dentro del matrimonio. Ustedes son nuestros invitados especiales. Entre nosotras está comenzando. Competencia en la pareja. Qué tema, ¿verdad? Esto puede ser saludable, puede ser perjudicial. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con todo esto? Ustedes tienen que acompañar nuestro programa que aquí estaremos desvendando muchas preguntas y, por supuesto, respondiendo a varias cuestiones que pueden presentarse. Inclusive, hoy en día, donde la mujer, ¿verdad?, tiene también que estar en el mercado laboral, luchando por muchas cosas, ser madre y también profesional. A veces es un tanto difícil. ¿Quién gana un poquito más? En fin, un montón de cuestiones que se nos vienen aquí en nuestro programa. Pero antes de dar inicio, por supuesto, ya con lo que tenemos para ustedes para hoy, pues yo quiero enviar saludos a quienes nos están sintonizando a través de distintos medios de comunicación. Nos escriben en el Facebook desde Venezuela. Muchísimas gracias, Jairo Belisario. Él siempre está en sintonía de entre nosotras. Y aquí nosotros tenemos nuestro regalo de producción. Así que, cartas a jóvenes enamorados de escrito por la señora Ellen G. de White. Participen, escríbanos a nuestro Facebook, al blog que está apareciendo también ahora en pantalla, para que ustedes puedan llevarse uno de estos a casa. Muchas recomendaciones interesantes, consejos muy sabios para quienes todavía no han tenido la dicha de estar casados. Así que, un regalito para ustedes. Nos vamos ya con algo delicioso, nuestro momento de sabor. Y les comento que esta receta que vamos a pasar a continuación, y otra, si ustedes quieren incorporar en sus menús algo delicioso, algo saludable, pueden ya ingresar también a nuestro blog, www.nuevotiempo.org, barra entre nosotras. Y esta receta que hoy nos trae Marín, les comento que es una excelente sugerencia para que ustedes puedan acompañar una comida especial. Cuando tenemos invitados y a veces no sabemos qué hacer. Así que, ya nos vamos directo con nuestro momento de sabor para ver qué es lo que nos tiene Marín hoy en nuestro programa. Sean todos muy bienvenidos a nuestro rincón de cocina. Una vez más, estamos para compartir con ustedes recetas saludables, sabrosas y, sobre todo, cargadas de amor para poder compartir con aquellas personas que nos rodean. En esta oportunidad, es una receta que nos sirve como entrada. Cuando uno invita, o cuando nos invita, la mayoría de las veces, por lo que escucho, uno suele tener una entrada que es a base de fiambres, de frituras o de quesos. Y todo esto nos carga, no solamente de calorías innecesarias, sino de grasa que va afectando a nuestra salud. Así que, la receta de hoy es ideal para cuando invitamos a casa a gente para poder agasajarlos con algo que es muy sabroso y, a la vez, que va a hacer que sus cuerpos sean rejuvenecidos, se sientan mejor y vitalizados. Es un milhojas de verdura. Bien, si no queremos hacerlos como un plato de entrada, también puede ser o servir como una guarnición. No puede ser un plato principal porque no tiene la cantidad suficiente de nutrientes, ¿no es cierto? Comemos y al rato nos va a dar hambre si es el plato único. Bien, vamos a organizarnos. Lo que, en primer lugar, hice es, las verduras las cociné al horno. Y vamos a mostrar, hongos, que le sacamos el cabito, se lo retiramos. No saben el sabor que les da el horno a los hongos. Muy bien. También, zucchinis. Zucchinis que tenemos por acá, lo que vamos a hacer es cortarlo con su cáscara en trozos, en rebanadas gruesas. Porque esto, al ir al horno, se va a ir deshidratando. Bien, ahí, por ejemplo, también tengo tomate, vamos girando nuestro plato. Lo mismo que los zucchinis, en rodajas gruesas, ¿no es cierto? Podrían utilizar cebolla si quieren. Berenjena no, porque vamos a hacerle una crema de berenjena. Así que la idea es que sea diferente del sabor. Y también tengo calabaza. Por acá una calabaza, que ya la estuvimos horneando. La calabaza, sí, córtenla un poquito más finita, porque lleva más tiempo de cocción. Si no, se les va a hacer la verdura, los zucchinis y el tomate va a estar listo y la calabaza va a estar todavía dura. ¿Bien? Así como estamos, esto, un poco de aceite de oliva. Sal y lo horneamos hasta que esté bien tierno. Tengo por acá la sal. Y nada más. ¿Vieron? Muy sencillo. Vamos a correr todo para un costado y vamos a seguir con nuestra receta. Acá ya lo tengo horneado. ¿Bien? Tengo los zucchinis, tengo el tomate, los hongos, no sé si se alcanzan a ver, y la calabaza. Lo que vamos a hacer es una crema de berenjena para ir poniendo, intercalando las verduras. Para eso, cuando prendí el horno, metí todas las verduras, también metí berenjenas. La berenjena la corté, la lavé primero, la corté por la mitad y la puse boca abajo sobre una asadera. Este es el resultado que queda. Lo que voy a hacer es sacarle, retirarle, la pulpa. No voy a licuar la cáscara. Al que le guste hacerlo con cáscara, puede hacerlo también sin problemas. Si hablamos de crema, me gusta que quede bien cremoso y la cáscara va a hacer que se noten los pedacitos en nuestra crema. Las semillas se pueden retirar para aquellas personas, sobre todo con divertículos, o las podemos dejar, de todas maneras, al triturarse no se van a notar y no va a causar problemas con los divertículos. Aquellas personas con colon irritable, no hay ningún problema, pueden utilizar esta receta. Ahí vamos. Dos berenjenas es lo que utilizamos para preparar nuestra crema de berenjenas. Les digo que como un paté de berenjena para utilizar, para untar panes, queda buenísimo. También si lo hacemos un poco más líquido, podemos utilizarlo como un aderezo para las ensaladas. Ya les voy tirando algunas ideas de cómo implementar la berenjena. La berenjena es un excelente alimento, así que no dejen de consumirla a diario o todas las semanas en realidad mejor. Ajo para darle sabor. Un poco de salsa de soja, también le va a aportar sabor. Un poquito de sal. Y aceite de oliva. Un buen aceite de oliva para amalgamar toda esta crema de berenjenas. El ajo se lo estoy poniendo crudo, pero si a ustedes no les gusta el sabor del ajo porque queda un poco fuerte, pueden cocinarlo junto con la berenjena, con la cáscara en el horno. Y queda una crema de ajo buenísima. Vamos a hacer un poco más de orden. Procesamos nuestras berenjenas. Como siempre digo, uno de los secretos más importantes cuando uno hace la crema, una crema de verduras, es el tiempo de licuado. Tómense tiempo, procesen bien, porque realmente la textura hace que el sabor cambie. Si yo dejo pedazos de berenjena sin triturar o el aceite que no se une bien con nuestra crema, con la berenjena, realmente el sabor va a ser distinto. Bien, voy a acercar un plato que tengo acá de presentación y lo que vamos a hacer es sencillamente ir intercalando las verduras con nuestra crema de berenjena. Coloco en la base un zucchini porque es un poco más grande, un poco de crema de berenjena. El aroma que tiene esto es imperdible, realmente no dejen de probarlo. Vamos a colocar tomate, que ya los tengo horneados. Berenjena. Miren qué lindos que quedan. Nuestra calabaza. Berenjena. Y terminamos con nuestros hongos. ¿Hacemos otro? Ya que tenemos verduras, vamos a aprovechar. Zucchini. Berenjena. Nuestra crema de berenjena. Tomate. ¿Vieron qué sencillo que es? Esto mismo, así como en esta oportunidad estamos haciendo como un plato frío, podemos tenerlos todos preparados y a último momento darle un toque de horno para que quede tibio. Acompañado con una ensalada de hojas, la textura, el sabor, el contraste de temperatura queda espectacular. Bien, y ahí estamos terminando. Si les parece, vamos a leer los ingredientes y ya volvemos con el plato terminado. Para elaborar este milhojas de verdura, utilizamos... 4 a 5 tomates perita, un zucchini, 12 champiñones o hongos portobelo cremosos. Sal marina y aceite de oliva. Para la crema de berenjenas utilizamos 2 berenjenas, sal marina, un diente de ajo y aceite de oliva. Espero que hayan disfrutado de esta receta que es súper sencilla y muy sabrosa. Acuérdense, ideal como entrada y sobre todo para agasajar a aquellas personas que aman las verduras y que realmente también disfrutan y gustan de cuidarse. Bien, nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. Excelente sugerencia, muchísimas gracias, Marín. Esta receta de hoy, milhojas de verdura. Muchas veces a los chicos en casa no les gusta comer verduras, pero de la forma que las preparó Marín en esta ocasión, yo creo que si ustedes intentan realizarlo en casa, los chicos van a gustar de esta receta. Así que esta sugerencia nos trajo el día de hoy Marín para que nosotros podamos darla de entrada o también para una guarnición de un plato. Aquí en nuestro programa siempre estamos queriendo transmitirles a ustedes cosas interesantes, pero también nos preocupamos mucho de su salud y es por ello que traemos este tipo de recetas. Y por supuesto, preocupados también en este aspecto de salud, nuestra ginecóloga Evelyn Abud en nuestro momento de salud nos comparte algo muy interesante para aquellas mujeres que cada mes tienen esos cólicos un poquito molestos. Así que vamos a ver qué recomendaciones nos tiene para hoy. Los cólicos menstruales son uno de los principales motivos de consulta ginecológica. Cerca de 50% de las mujeres lo padecen y entre 10 al 15% de ellas tienen sus actividades diarias afectadas por los cólicos. En la mayoría de las veces ocurren por las contracciones uterinas y se resuelven con analgésicos simples, pero si son muy fuertes y frecuentes pueden indicar alguna patología como la endometriosis. Así que charle con su médico sobre los cólicos. Él tiene la capacidad de evaluar si es necesario algún examen o tratamiento específico. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y este fue mi consejo de salud para ti. Cólicos menstruales, ¿qué tal verdad? Y yo creo que estos sufrimos desde que somos jovencitas, desde que tenemos 12, 13 años cuando recién empiezan estos terribles dolores. Hay mujeres inclusive que ni siquiera van a trabajar por causa de estos dolores que ocurren frecuentemente cuando llega la regla. Así que muy importantes estas recomendaciones que a propósito les comento, estamos también disponiendo para ustedes en el blog de nuestro programa. Para quienes nos acompañan a través del internet, ustedes tienen esta información que con mucho gusto estamos colocando y disponiendo para ustedes libremente y la puedan compartir con otras personas que posiblemente están necesitando. Así que si ustedes también quieren hacernos alguna sugerencia, comentarnos o inclusive hay personas que ingresan al blog y nos comentan ahí su historia, su experiencia y de esa forma también ayudan a otras personas para que mejoren estos cólicos bien lo pueden hacer. Así que siéntanse libres de poder ahí comentarnos todas sus experiencias y también, por qué no, inquietudes que nuestra ginecóloga también estará respondiendo al mail que también está apareciendo ahí en el blog de nuestro programa. Competencia en la pareja. Ustedes se han preguntado muchas veces si esto puede ser saludable. ¿Será que por naturaleza el ser humano es competitivo? ¿Pero qué reacciones o qué cosas malas puede traer esto a nuestra relación de pareja? ¿Ustedes quieren saberlo? Al regresar aquí en Entre Nosotras tenemos una interesante entrevista y por supuesto ustedes no pueden perderse este blog del programa, sobre todo para las parejas y para aquellas personas que están casadas. Regresamos después de esta breve pausa.